Pero también esta mañana el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Margarcia Jarfush, encabezó el arranque del operativo Ixtapalapa-Tláhuac. Informó que en esta última alcaldía, en lo que va del año, se han realizado 73 acciones operativas donde han detenido a 96 personas, 11 de ellas consideradas generadoras de violencia. Destacó entre ellos la captura de Julio César N. alias El Chato Venegas, segundo al mando del cártel de Tláhuac. La detención de un objetivo prioritario identificado como Julio César N., alias El Chato Venegas, quien era uno de los principales líderes de un grupo delictivo con presencia en Tláhuac, el cual fue ubicado en el estado de Puebla. A este grupo se le relaciona con diversos delitos que afectaban a las familias de nuestra ciudad, como la venta y distribución de droga, extorsión a comerciantes y empresarios, despojo de inmuebles, privación de la libertad, venta ilegal de hidrocarburos y homicidios. Gracias por ver el video.